Hoy realizaremos un conjunto precioso para niñas. Acá tenemos los materiales que vamos a utilizar. El patrón, la explicación, la veremos al final del video. Acá tenemos la tela previamente cortada. Es una tela en algodón, es rígida, no es stretch, a lunares. Vamos a iniciar con la falda, la parte inferior de este conjunto. Tenemos previamente cortados los dos rectángulos para la falda. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro para realizar costura por laterales. Costura recta y overlock. También overlock por el ruedo y en la parte superior también. Vamos a realizar esas costuras. Lista la costura, realizamos costura recta y overlock en el ruedo, en laterales y en la parte superior también. El paso siguiente es colocar esta franja. Las medidas también se encuentran en el patrón. Acá la tenemos. Y vamos a colocar estas franjas en la parte inferior. Vamos a realizarle costura en overlock en el ruedo y en la parte superior de esta franja, por todo el contorno. Muy bien, luego de realizar costura en esta parte de la falda, vamos a trabajar con la franja, la cual unimos por los extremos formando un aro y realizamos costura recta o costura solo con overlock por el ruedo en ambos lados. Luego de tenerla así, vamos a bajar dos centímetros y vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo, obtener unos ruches a medida de la falda, de este rectángulo. En la falda vamos a realizar un doblez justo a la mitad para ubicar una marca. Podemos planchar para obtener una marca como guía, así. Doblamos justo a la mitad, planchamos y vamos a obtener un canal, una marca por donde vamos a colocar estos ruches. Luego de realizar la puntada alta, obtener los ruches, lo vamos a fijar acá, por esta marca que vamos a obtener al planchar justo a la mitad. Muy bien, realizamos el planchado al doblez, acá tenemos la marca, este doblez. Realizamos puntada alta, luego de bajar dos centímetros, pasamos la puntada más alta de la máquina, halamos el hilo y obtuvimos este tamaño, el mismo tamaño de la falda. Ahora vamos a ubicarlo así, la falda dentro del paralado y vamos a realizar puntada recta, una costura recta para fijar este paralado acá por este canal o esta marca que realizamos al doblar y pasar costura recta con la plancha. Por todo el contorno, podemos realizar un pespunte con hilo y aguja para fijarlo y no se mueva o podemos realizarlo así, con alfileres, por todo el contorno. Para el momento de realizar la costura, no se mueva. Lista la costura, fíjense que bonito nos queda, colocamos este paralado acá, justo a la mitad. Ahora para la parte superior le vamos a colocar este elástico, este elástico tiene una medida de ancho de 2.5 centímetros y el largo que vamos a utilizar en esta ocasión de elástico va a ser de 47 centímetros. Para colocarlo acá en la parte superior vamos a unir los extremos con costura recta, así. Realizamos costura doble para que no se vaya a soltar y lo vamos a ubicar acá y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a doblar la medida del elástico, doblamos y en este espacio que nos queda en la parte inferior vamos a realizar costura recta, sin pisar el elástico por todo el contorno. Luego de realizar la costura por todo el contorno, abrazando el elástico sin pisarlo, vamos a obtener estos preciosos ruches, los cuales nos van a permitir ajustar este elástico muy bonito. Acá tenemos la falda en muy pocos pasos, la pudimos confeccionar, súper fácil. Ahora vamos a trabajar con la parte superior, el top. Tenemos la misma tela, algodón, rígida. Tenemos los rectángulos para el top y tenemos los rectángulos para las mangas. Lo primero que vamos a realizar es encarar las partes principales para realizar costura recta acompañada de overlock por ambos laterales y realizar costura con overlock por todo el contorno. La costura vamos a realizarla por un solo lateral primeramente. Realizamos costura con overlock por todo el contorno ya que este top va a llevar un detalle. El detalle que vamos a realizarle son ruches con hilo elástico. Vamos a ir bajando y realizando estas líneas de costura colocando en el carrete, en la canilla, en la parte inferior, hilo elástico. Lo vamos a ir colocando suavemente sin estirar en la parte inferior de la máquina. Para la parte superior le vamos a colocar un hilo normal, regular. El hilo elástico es muy fácil de conseguir en las mercerías, en las tiendas de tela. Vamos a ir realizando la costura, dejando de separación un centímetro hasta llegar acá en la parte inferior. Dejando al inicio dos centímetros, luego un centímetro de separación de cada costura. Esto lo vamos a realizar con esta franja. Lista la costura, fíjense que bonito nos quedaron estos ruches. Luego de bajar los primeros dos centímetros, continuamos con una separación de un centímetro cada uno de estas franjas. Vamos a obtener los ruches y nos va a quedar así, arruchadita. El mismo procedimiento lo realizamos con los rectángulos para las mangas. Tenemos acá los dos rectángulos. Con el mismo procedimiento le colocamos hilo elástico. Vamos a obtener un ruche suave. Unimos los extremos formando un aro como lo tenemos acá, fíjense. Esto es para el top y estas son las mangas. También cerramos los extremos. Formando así esta forma. Vamos a colocar las mangas a los lados. Vamos a ubicar la costura, por acá, del lateral del top con el lateral de la manga. Y vamos a realizar costura recta por acá. También de este lado. Fijando así las mangas al top. Para este top también le vamos a realizar unos tirantes. Acá tenemos las franjas para los tirantes. Los cuales vamos a realizar un doble de un centímetro de un lado, del otro y doblamos completamente así. Para luego realizar costura recta en ambos lados. Y colocarlas por acá. Muy bien, hemos colocado las mangas. Realizamos costura recta. También realizamos costura en los tirantes. Ubicamos la cuarta parte de los tirantes. Realizamos costura recta en ambos lados. Acá. La realizamos de esta manera. Fijamos los tirantes a este precioso top. Súper fácil de realizar. En muy pocos pasos. Para niñas de 3 años. Al final del video vamos a visualizar la medida de la tela que cortamos. El patrón. Acá tenemos la falda. El cual nos funciona como un precioso outfit. Un conjunto para niñas. Muy fresco, muy fácil. Con pocos materiales y pocos pasos. Ahora sí, vamos a ver las medidas. Acá tenemos las medidas para realizar este precioso conjunto para niñas. Para el top vamos a utilizar dos rectángulos. Cada uno de 21 por 43 centímetros. Esto es para el top. A estos le vamos a realizar los ruches. Para las mangas vamos a cortar también dos rectángulos de 21 por 17 centímetros cada una. Para los tirantes vamos a utilizar dos franjas de 26 por 3.5 centímetros cada una. Esto es para el top. Para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 51 por 21 centímetros cada una. Luego vamos a ubicar una franja o volante para el lado de 180 por 9 centímetros cada una. De esta manera vamos a obtener este precioso conjunto. ¡Gracias!